La Dirección Regional de Salud destinará 250.000 soles, dinero que será utilizado en las acciones de control del dengue en las zonas más afectadas por esta enfermedad. Miguel Ruiz, director de salud ambiental de la Dirección Regional de Salud, informó que se está utilizando el 5% del dinero que quedó como parte del decreto de emergencia 014, que se empleará para la contratación de personal, compra de combustible, entre otros insumos. Con el director y avión permanente de cerca de 250.000 soles se ha destinado otra vez al mismo rubro, a la contratación de personal, al tema de compra de combustible para las acciones vectoriales, para coberturar estos antes de que salga el decreto de emergencia por sí. El funcionario resaltó que estos trabajos se ejecutarán en un plazo de 30 días, en los lugares donde más incidencias o casos de dengue se han registrado. Equitativamente y de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, a Luciano Castillo estamos destinándole dinero para contratación de personal. Piura todavía tenemos, Morropón y Chulucanas de igual forma. Tenemos una acción masiva en Chulucanas que ya la hemos iniciado el sábado, viernes y sábado. Continuamos martes y miércoles y después viernes y sábado otra vez. Con respecto al número elevado de renuencia, la Municipalidad de Castilla, mediante la ordenanza 011, viene sancionando a aquellas personas que no permiten el ingreso del personal de salud a realizar las campañas de fumigación y abatizado. También hay municipalidades, como la de Piura, que viene actualizando su ordenanza. Ya estamos optando pues también por un tema sancionado, ¿no? Las municipalidades están actuando, la de Castilla ya dio la ordenanza 011 del mes de abril. Piura ya la está actualizando, la que tenía del 2010 y la de 26 de octubre. De igual forma nos han llamado para realizar ya una propuesta al Consejo Municipal. Se espera que los ciudadanos continúen dando las facilidades del caso al personal de salud. Por lo contrario, también serán sancionados por Infopor. Se conoce y son las urbanizaciones de la ciudad donde más casos de renuencia se presentan. Gracias. 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 Gracias.